Música Caminando por las calles yo bebí 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 la suerte que te cruzan a todo el caminón los señales que es tanto capucho desde el vino olvidando la torna, la pendiente al alma desde el interior, haciendo un arreglón ¡Ay, dónde es el sur! caminando por la calle yo feliz caminando por la calle yo feliz y un día yo me enamoré de ti y un día yo me enamoré de ti